Me emborracho Muchas ganas de tomar Me emborracho porque así es como me siento Más dichoso sin afán en mi pena Mi cariño es como el ave, como el viento Yo no debo más que a Dios este existir Me emborracho porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte del vivir El rasgueo de una lira maltratada La que alegra la cantina donde estoy Y mi mente de recuerdos va rodeada Para hacerme lo borracho que ahora soy Sí señores, esta es mi borrachera Como todas por la causa de un querer Ya sea buena, engañosa o traicionera Por una hembra estoy dispuesto a padecer